En realidad, terminan reproduciendo una acción, no un sonido. Porque es imposible reproducir con exactitud un sonido, porque además vos estás haciendo otro sonido, es mucho más completo. Y Paulín, bueno, encontró su manera de hacer eso. Ella tiene igual muchas partituras. Y todas las partituras tienen como esta cuestión de qué le pasa al sujeto con el sonido, el vínculo con ese sonido, más que qué nota tocar. Lo que vamos a hacer es hacer una precisión de escucha aplicada, en la cual ustedes van a salir al campo. Y lo que deberían traer, grabación sonora con el celular, encontrar algún sonido que por alguna razón les suene interesante. Estar ahí como replicando sonidos y pensar que ahí yo puedo usar en algo, como recoleccionando sonidos. Bueno, tengo muchas lavaciones de inodoros, porque tengo la teoría de que todos son diferentes y que además yo podría reconocer el mío. Los profesionales. Los profesionales. Un profesional de melodía. Alán justo había puesto una pieza de Paulín, ella tocando dentro de la cisterna, que hacía como una cámara grave. Entonces me fui contra una pared de allá a la morda y los sonidos era golpear los auriculares contra la... para hacerle como un ritmo. Digamos que eso ya va, más que en el género de grabaciones de campo, al género de performance sonora. En el caso de él, se lo permitimos a Pablo. La peluquería que está acá a la vuelta. El tema de grabaciones de campo en esos lugares es cómo suena esa música. No es la música sino cómo suena la música en ese lugar. Vamos a hacer Una de las cosas que propone en el libro Polina es el círculo rítmico. Sé que hay muchos, no músicos, pero vamos a hacer un ejercicio, no uno de ritmo, vamos a hacer uno de transmisión. Cada uno, al través de la derecha arriba, espero abajo así. No, derecha arriba. Bueno, a ver cuán rápido lo podemos hacer. Ok, bastante bien, ahí le subimos un tiempo. Y vamos a probar, cuando uno lo hace, hace como una exclamación. Les voy a pedir que canten, o sea, yo voy a poner un sonido de acá. Tratar de escuchar ese sonido y hablarse con ese sonido. No, 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 no. Vamos a la próxima.